Estamos en una jornada nacional de lucha en todo el país, con cortes de accesos y puentes en toda la región, porque la situación en el país no se aguanta más. Hay una crisis social y económica que explota en la familia, el conjunto de las familias trabajadoras, donde hoy ven liquidados sus salarios, sus mínimos ingresos, y donde un montón de familias hoy inclusive están viendo de qué manera van a llevar ahora el pan dulce en la mesa, estando tan cercano a las fiestas. Nosotros acá lo que estamos reclamando es un bono del 100% para los compañeros y compañeras que perciben el potenciar trabajo, porque el gobierno acá quiere dar un bono de 13.500 pesos en dos cuotas, que no justamente, no compensa el nivel de inflación que hemos tenido durante todo el año. Estamos terminando el año con casi un 100% de inflación, es una locura. Y el gobierno acá, en la línea de llevar adelante el ajuste que existe del Fondo Monetario Internacional, elige atacar a los sectores más vulnerables que somos los trabajadores precarizados que percibimos el potenciar trabajo. Y no solamente eso. Estuvimos un mes de diciembre donde nos han dado mil vueltas para el cobro de este mes. Ahora también nos hemos enterado que el gobierno sin ningún tipo de razón ha avanzado con bajas en los potenciar trabajo. En un mes de diciembre, donde están las fiestas y es el único sustento que tienen las familias para poder sobrevivir. Es una locura. A los más pobres todo y a los que verdaderamente hay que poner el ojo, no le pasa absolutamente nada. Y también estamos acá en una situación al rojo vivo, porque estamos en diciembre y todavía no ha llegado el cronograma de la entrega de la mercadería para los comedores y merenderos en todo el país. En diciembre la gente también come, con lo cual estamos también movilizando por esos ingresos. Y desde acá también queremos expresar que se están sucediendo en la ciudad de Rosario distintas movilizaciones, asambleas, porque falta agua. Pleno siglo XXI en la ciudad de Rosario, en la ciudad de Pablo Hapkin, no hay agua. Hay movilizaciones por el agua, también movilizaciones porque, por ejemplo, eso sucede en Nueva Alverde, donde la gente está sacando caños desde la zanja para poder tener agua en su casa. Tenemos la situación de 80 familias en parque y casa donde tienen aguas hervidas al interior de sus hogares, con el problema de las cloacas. La situación aguanta más y es por eso que la gente, ya sea por una cosa o por otra, la gente sale a movilizarse porque hay caminos en las calles, no queda otra. ¿Van a movilizar o se van a quedar acá? Nos vamos a quedar acá hasta pasado el mediodía seguramente, en el marco de la Jornada Nacional de Lucha y si no tenemos una respuesta, bueno, en la semana que viene estaremos hablando ya desde una campa piquetera.